Es una experiencia que le pasó a un familiar Mi hermano ha perdido la vida Solo en la calle, sin que nadie lo supiera Con un cerdo lo cogió, pese a de lo escuchión Y por eso, él no está conmigo Estamos todos queridos con la muerte De mi querido hermano, Dios que está bien de tu amor Hoy, entonces, yo no tengo que vivir